Hola amigos, hoy cocinamos cupcakes fáciles para Halloween Ingredientes para la masa 3 huevos, 200 gramos de azúcar, 120 ml de leche, 100 ml de aceite de girasol, 200 gramos de harina, 16 gramos de levadura y 20 gramos de cacao en polvo Para la cobertura, 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar glass, 100 ml de leche, 1 cucharadita de vainilla, fondat, naranja, verde y negro, tinte morado y un poco de cacao en polvo Batimos los huevos con el azúcar hasta que cambie de color Echamos la leche y el aceite Tamizamos la harina, la levadura y el cacao Mezclamos bien Ponemos las cápsulas y rellenamos un poco más de la mitad Con el horno precalentado, horneamos a 180 grados centígrados calor arriba y abajo durante 18 minutos Sacamos y dejamos enfriar sobre una rejilla Hacemos las calabazas con la ayuda de un palillo y un molde de corazones Los fantasmas Hacemos dos bolitas para los ojos y una un poquito alargada para la boca Y los vampiros Que lo hacemos con la ayuda de un molde Así quedan Hacemos la buttercream Mezclando la mantequilla y el azúcar Añadimos la leche y la vainilla Y mezclamos hasta obtener una crema Dividimos en tres partes En una echamos un poco de cacao y mezclamos Otra la tintamos de morado Al tono que más nos guste Metemos las cremas en mangas pasteleras Montamos el cupcake de calabaza El de fantasma El de fantasma Y por último El de vampiros Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!